Amigos de Radio Emba, estamos con Álvaro Ricardo, supongo que tu primera visita a Veracruz, Álvaro. La verdad es que gracias mi hermano, la verdad es contento estar aquí, primera vez que vengo a Veracruz y me recuerda mucho mi tierra porque yo vivo en Barranquilla, donde Barranquilla también es así, playa, donde es así, entonces me sentí como si estuviera en Barranquilla. Oye Álvaro, es que tú llegaste así como las tormentas, o sea, sin previo aviso, pero realmente llegaste pegando muy duro con el tema, ¿por qué será? Bueno, la verdad es que es una canción que hicimos con el maestro José Aguirre, productor de esta canción, y la verdad contento porque esta canción fue la que me dio a conocer a mí en la salsa, comenzó por la ciudad de Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, y así fue cogiendo para toda parte del mundo, y mira que en México ha sido todo un éxito, gracias a Dios estamos aquí en Veracruz, que ya la canción se ha metido con todo también. Oye, ¿es tu primer álbum? No, oye, este álbum, de por qué será, esta canción la grabé hace 5 o 6 años, y ya hemos venido haciendo varios álbuns de salsa, entonces hemos venido haciendo sencillos, porque ahora casi todo el mundo está grabando un sencillo, un sencillo, donde hemos grabado temas con Miki Tavera, hemos grabado con Pachapo de Puerto Rico, ya hemos grabado ya con los grandes de la salsa, y qué bueno estar aquí en Veracruz. Oye, platicame un poquito de cómo inicias tú en el mundo de la salsa. Bueno, te cuento que yo en mi tierra soy cantante, me he destacado como siendo uno de los artistas tropicales, número uno allá en Barranquilla, donde no solamente he grabado salsa, sino música tropical y música folclórica, donde hemos sido prácticamente como reyes del carnaval durante 7 años de seguido, pero con la salsa es la que nos da a conocer a nivel internacional, porque tú sabes que en la costa de pronto hay unos ritmos que gusta nada más de pronto en la tierra de uno, entonces de pronto el folclore es nada más en la parte de la costa, pero ya a nivel con la salsa me ha dado a conocer más internacionalmente. Muy bien, y ahora vienes con un nuevo sencillo que también promete mucho, y me imagino que en algunos lados ya debe estar en primeros lugares, siempre estoy pensando en ti. Bueno, y esta canción está sonando fuerte en Medellín, en Manezales, en Colombia, muy fuerte, y la verdad contento porque quisimos escoger una canción fuerte, así como ¿Por qué será?, y tardamos casi como año y medio encontrando una canción que compara, porque nos hace una canción por hacerla, y encontramos esta canción con un muchacho de Barranquilla que un día, dando vuelta a qué es lo que iba a hacer, le había mandado como 100 temas al maestro Aguirre, y no, no, esa no, esa no, hasta que conseguí esta, y parece que hubiera sido hecha para la voz mía. Sí, sí, no cabe duda que, este, pues vas, como dicen aquí en Veracruz, en caballo de hacienda, vas, pero sí, durísimo. Oye, Álvaro, este, hoy tienes una, un compromiso importante, porque fíjate, el Festival de Boca del Río congrega más de 100 mil personas en cada jornada, y a ti te toca hoy con puro caballo. No, la verdad que contento de estar, para mí es un aprendizaje, de estar al lado de grandes maestros, aprender de cosas nuevas y estar aquí, qué bonito, porque, chévere, entre más gente, creo que es mejor. Qué bueno, Álvaro, pues, me da gusto conocerte, y, este, y nos da gusto que estés en Veracruz, y que la gente pueda cantar hoy el tema de por qué será, ¿no? Que las cosas prohibidas son más deliciosas. Anoche estuvimos en, en Puebla, y cuando salí con esa canción, fue una cosa, que la gente lo cantaba en coro, lo tuve que cantar dos veces. Ojalá que aquí pase lo mismo. No, claro que sí, es una canción que, yo creo que cada artista tiene una canción que lo da a conocer, y yo creo que por qué será, fue la canción que cogió y me sacó en la salsa, y entonces qué bonito que, que acá en México, en Veracruz, ya la canción se esté metiendo con todo. Bueno, pues ya nada más para concluir, quisiera que les mandaras un saludo a los amigos que nos están viendo a través de Radio Bemba. Bueno, con mucho cariño, a través de Radio Bemba, un amigo Álvaro Ricardo, servido de ustedes. ¡RICO! Gracias.